Muy bien, estamos ahora en vivo con ahora candidato de Juntos por el Cambio. Pasó la precandidatura y además ya pasaron las internas, pasaron las PASO y quedaste como único candidato de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo te sentís vos con eso? ¿Y cómo pasaste, no? El momento, sobre todo quiero saber qué sentías en el momento de plena elección, digamos, de pleno domingo. Porque nosotros te fuimos a visitar y estabas un poquito como con miedo, como sacado, no sé qué. Dijiste más que nada que tenías miedo. Buen día, Eli. Buen día a toda la audiencia. Sí, bueno, hoy tranquilo, feliz con el diario del lunes, ya con los números sobre la mesa. Pero por supuesto, ese día fue como yo te lo planteé en su momento cuando estuvimos charlando. Éramos en el espacio que íbamos a internas. Por supuesto que de los dos lados había cierta tensión y ansiedad por tener resultados pronto. Ya estaban las cartas, estaban jugadas, jamás no se podía hacer, pero hasta no tener los números finales. Y además, hay que decirlo, el porcentaje con el que ganaste era bastante finito. No había una gran diferencia. Entonces esto hacía que en un momento parecía que iba Marcelo arriba, después vos, después Marcelo, después vos. Y era como minuto a minuto, ¿verdad? Sí, fue así. Fue voto a voto. Totalmente. Terminó el cierre con menos de 100 votos de diferencia. Sabíamos que iba a ser así, porque los dos veníamos trabajando muy bien con sus propuestas. Los dos teníamos precandidatos presidenciales con cierta atracción. A nosotros nos tocó estar con Horacio Rodríguez de la RETA en su momento, que no tuvo la performance que esperábamos, pero por suerte a nivel local la pudimos revertir, cosa que no pasó. Muchos otros distritos que iban como candidatos a presidente con la RETA han tenido menor suerte que nosotros. No se le atribuyó la suerte, sino al trabajo que hemos hecho, de caminar, de contar las propuestas, de mostrar el equipo de trabajo y demás. Pero bueno, pudimos revertir esa tendencia que había a nivel presidencial y de gobernación. A nivel local lo revertimos por muy poquito, pero bueno, así pasó. Sabíamos que era una estancia protocolar. Tanto Marcelo como yo, lo hemos hablado en varias ocasiones, que quien sea que la gente elija, el otro iba a acompañar. Y así pasó, así pasó que el mismo día del cierre se acercó a felicitarnos, a saludar. Y ahí nomás, ya en el momento de los saludos, empezamos a pensar en cómo íbamos a encarar lo que venía, con las propuestas, con los equipos de trabajo, para acoplar qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando en el día de hoy. Totalmente. Esteban, bueno, ¿qué te pasa ahora con el resultado a nivel nacional? ¿Te sorprendió igual que al resto? Sorprendió, sabíamos que iba a ser una elección de tercios en la interna de Juntos por el Cambio. Algo que dijo Cristina Kirchner. Como yo pensaba, sí, sí, lo manifestó Cristina hace muchos, muchos tiempos y se fue dando. O sea, es una excelente analista política, no hay duda de eso de Cristina. Pero bueno, a nivel de lo que es la interna, esperamos más paridad, no fue así. Patricia Bullrich sacó, casi duplicó los votos de Horacio Rodríguez Larreta, que eso no lo esperábamos, pero a nivel, como frente, junto por el cambio, sabemos que iba a estar alrededor de los tercios. Sorprendió mucho lo de Milley, por ser la novedad. A eso iba, digo, a eso iba. Él sacó 30%, 30,5%, creo, 30,2% a nivel nacional y juntos por el cambio, 28,7%. O sea, es muy poquita la diferencia, pero obviamente que sorprende lo nuevo, la novedad de Milley, con las propuestas que venía ofreciendo, que eran muy radicalizadas en cuanto a algunos planteos que hacía. Pero bueno, la gente decidió acompañarlo. Hay que ver si ese voto fue una expresión de bronca, como muchos lo manifestaron así. y se replica en la general, algún voto ya con vecinos puntuales, no es estadísticamente para agarrarse de eso, pero nos han contado que lo acompañaron a Milley, pero era el voto bronca por la situación general, pero acá iban a acompañar a Boa, a Patricia Burrich. ¿Crees que se puede dar vuelta entonces? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, también depende no solamente de esperar el 22 de octubre. Hay que caminar, hay que charlar con la gente, contar la idea del país que nosotros proponemos, que no es romper todo, que no es destruir, no es cerrar Banco Central, no es cerrar el Ministerio, no es cerrar el Ministerio de la Mujer, no es cerrar... Va por otro lado, se puede arreglar la situación con otra estructura, formando otra estructura de... ¿Crees también, por ejemplo, que las propuestas de Milley, así como vos decís, son muy radicales, pero también el hecho de que, no sé, durante los últimos 20 años, por decir un número redondo, han gobernado tanto el kirchnerismo como el PRO en sus cuatro años, y que, bueno, que los resultados claramente al 2023 no son muy favorables para todo el país, y que claramente el hecho de que él sea una alternativa diferente, que no sea la grieta, que salen del kirchnerismo y del PRO, es como que eso le da un peso, un plus a Milley. Por supuesto que sí, es que es eso, es esa expresión de bronca de la gente. Y mucha gente se queda con los personalismos, con lo verborrágico o el show que puede llegar a proponer, pero cuando empezamos a escuchar las propuestas en detalle... ¿Qué te parecen a vos? Y algunas, primero me parecen impracticables, y otras me dan miedo, hablar de venta de órganos, de exportación legal de armas para todo el mundo, de cerrar ministerios o de cerrar Banco Central, que son organismos que hoy, trabajándolos bien, cumplen una función fundamental en la estructura de un país. Son cosas que creería que no las va a poder hacer. Después hay que ver, llegado el caso, si llega a la presidencia... Por ejemplo, hablamos de algo que salió hace unos días, o ayer me parece, que él cuestiona el CONICET, y dice también de cerrar el CONICET, como dice todo, cerrar, 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 cerrar. Ahora, es verdad que el CONICET tiene 35.000 empleados. Sí, y si pensas en los indirectos, más todavía. Claro, y una empresa tiene 10, 13.000, 10.000, 13.000, por ejemplo, una empresa como Arcor Bagley, que tiene muchos empleados, tiene 13.000. O sea, me parece que las diferencias son tan garrafales, que a veces pareciera que en algún punto tiene lógica lo que dice. Cuando uno analiza detenidamente la propuesta, porque decir, bueno, sí, la venta de órganos, parece todo no tan catastrófico, pero la propuesta en sí, si uno la lee, la analiza, la desglosa un poco, pareciera en algún punto que tiene una lógica, o que tiene por lo menos un argumento. Sí, si lo mirás desde el punto de vista netamente productivista, de rentabilidad, por supuesto que la entidad es lógica, pero el CONICET no cumple una función de rentabilidad para el Estado. El CONICET es un centro de investigación y desarrollo, que yo tenía la oportunidad en la Universidad de La Plata de estar en algunas actividades que eran dependientes del CONICET, y ha sido investigaciones para desarrollo de vacunas, para desarrollo de investigaciones de enfermedades. El mal de Chagas se trató en todo el norte hace muchos años por investigaciones del CONICET. O sea, si lo pensamos en la rentabilidad que va a llevar el CONICET, y no, no es la forma de interpretar la función, el rol del CONICET en la estructura del país. Pero bueno, él tiene una mirada más empresarial, más de rentabilidad, y lo analiza de ese lado. Me parece raro, pero bueno. Ahora, más allá, digo, uno dice, bueno, tiene todas estas propuestas, que están, aparte, las pueden encontrar hasta en Instagram, las propuestas de él. Hizo un vivo, él, hablando de sus propuestas de una hora y pico. Ahora, ¿sus propuestas son viables? ¿Son realmente aplicables a la realidad del país? Eso es lo que te decía. Hay muchas que no son practicables, y de intentar practicarla va a haber mucho sufrimiento. No creo que sea la forma de ir por ahí. Pero hablar de la dolarización, con la incertidumbre que se habló esta semana, con el dólar tratando de contenerlo. 800 pesos el dólar. Y si lo liberan y se dolariza, esto duplicado es poco, o sea, las monedas. Eso es una locura. Y si hoy lo estamos pareciendo nosotros cuando vamos al mercado, cuando vamos a la farmacia, cuando vamos a hacer las compras diarias, imaginate con una distorsión semejante de ese tipo. Esto es muy personal que voy a decir. Me parece que lo que es la dolarización que está planteando él, a poquito va a ir cambiando el formato, y no va a ser algo posible que lo vaya a hacer. Para mí él mismo va a ir cambiando su discurso, a llevarlo a otro lugar, solamente con profundizar muchas cosas, pero no la dolarización en sí. También puede ser una estrategia casi, te diría, de marketing. Mediática. O sea, mediática. Él presenta todo este tipo de combo de propuestas que parecen tan en las antípodas, digamos, del PRO o de Unión por la Patria, y lo presenta como algo mediático, y después en la práctica no cumple nada. Puede ser también, es una opción. Puede pasar. Y acá, si vas a lo local, la campaña que hizo Ricardo Kessler era con propuestas, con reformas, con hacer un montón de modificaciones, plantas, depuradoras, todo, y va en contra del ideal de mi ley, que es recortar, ajustar y hacer la eficiencia. Y Ricardo lo entendía de otra forma, que me parece que es la forma correcta. Porque me parece que lo entendía más bien como corresponde a lo local. Claro. Estábamos hablando en ese momento de un precandidato intendente. Si mi ley es presidente, no va a haber recursos para nadie. Tampoco la forma de clientelismo que está planteando el oficialismo en Salto, tampoco lo va a poder hacer. O sea, nosotros tratamos, pensando, ojalá que no sea mi ley es presidente, pero si lo fuese, de una austeridad, de una administración de recursos mucho más productiva, que es lo que venimos planteando, ojalá que sea, junto por el cambio, que presida el país, y lo vamos a ejecutar. Pero si es otro, tenemos el plan de contingencia para adaptarnos a ese formato. Creo que en Salto quedó demostrado, cuando analizás la elección local, que va a quedar polarizado, es Alessandro o junto por el cambio. Y no es personalismo esto, yo por eso no digo Alessandro Dordoni, porque esto va más allá del nombre. Esto es una estructura, un modelo de ciudad que estamos planteando. Exacto. Cuando hablabas de dolarizar, yo pensaba también, digo, bueno, no se puede dolarizar, o por lo menos, pareciera no viable, por lo menos en la cabeza actual nuestra de los argentinos, no parece una idea o una propuesta muy viable para los argentinos. Y ahí igual, tampoco seguir viviendo del peso. Entonces es muy difícil pensarlo, decir, bueno, ¿hasta dónde va a llegar el dólar o hasta dónde va a llegar masa con las propuestas? Creo que hoy sacaba también una cantidad de monos. Una batería de medidas para poder contener. Una batería de medidas para poder contener la economía, para ayudar al jubilado. Cuando estábamos mirando, por ejemplo, en Buenos Aires, notas donde los pobres jubilados no solamente no les alcanza para llegar a fin de mes, sino que algunos comen, como decía, había una nota muy cortita que decía que comía carne una vez a la semana y que le salía un churrasco 800 pesos. Entonces también esa realidad es triste y también esa realidad también es insostenible. Sí, yo cuando hablo de la economía no lo diferencio de lo que es la ciencia de la economía, acá es una ciencia social. Acá la confianza, la credibilidad que tenga un espacio es determinante para que una economía funcione. Y acá lo que perdió Massa, el gobierno local, el gobierno municipal es la credibilidad. Y obviamente que eso se va reflejado, o sea, no le creen nada a ninguna estancia de peronismo en el país. Y eso es lo que está generando toda incertidumbre. Cuando él dice blanco, la gente va a buscar el negro, es así, o sea, no genera eso. Y lo que se apela en un cambio de gobierno es a lograr esa confianza en la moneda local, a confianza en el mundo. Sí, a una estabilidad, a una estabilidad que hoy por hoy no tenemos. Hoy estamos en un bimonetarismo absoluto donde hoy, a pesar de que todos agarramos peso, la moneda que rige los aumentos de precios es el dólar. O sea, me pasa a mí en mi actividad privada y me pasa a la partida. Porque vos tenés ya una actividad privada, sos un profesional, trabajamos hace mucho tiempo en esto, también te está pasando el hecho de que no puedas vender o no puedas obtener mercadería de proveedores por el miedo al cambio, por ver qué pasa la semana que viene. Porque se está viendo en algunos negocios hasta de nuestra ciudad que vas a comprar ciertas cosas que te dicen, mirá, no te lo puedo vender ahora, venite la semana que viene porque estamos esperando a ver qué pasa con el dólar. Es una posición libre. Yo no tengo un almacén, no es del día a día lo mío, lo mío va a un negocio apuntado a la producción de carne animal y yo te digo, esta semana estuve, no me da pudor decirlo, a puertas cerradas trabajando. Yo no, salir a vender un producto, a ponerle un precio, a remarcarlo yo a ciegas, sin saber si estoy estafando a la gente o estoy perdiendo plata, opté por cerrar las puertas, esperar que se normalicen un poco los mercados y la semana que viene ojalá que pueda retomar. ¿Pero te parece que es normal en un país como nosotros? No, no, es descabellado que hayamos tenido que hacerlo. Mi viejo me acuerdo como lo decía en otras instancias de hiperinflación de que pasaba esto, yo lo veía lejos y hoy lo estoy practicando yo lo mismo que hacía mi viejo hace 40 años, no cambió nada. Somos el hamster en la rueda que seguimos siempre sobre lo mismo. Es una locura. La verdad que es terrible y bueno, uno no sé quién tiene que ser el presidente, no sabemos, obviamente eso lo tenemos que elegir nosotros como ciudadanos, lo elegimos nosotros, para eso somos un país en democracia, pero realmente ojalá esto pueda cambiar de verdad y pueda realmente tener una estabilidad, el jubilado, los niños, la educación, que la inflación del 6,7% en julio y se espera el doble cuando hagan la revisión de la inflación de agosto. Un piso de 14 esperan para agosto. Un piso de 14. Es una locura. Cuando hay países que en el año no llegan a dos dígitos, nosotros acá tenemos en un mes 14% de inflación. esto lo cuento casi como anécdota. Me acuerdo que estaba escuchando, yo soy de escuchar muchas entrevistas y ese tipo de cosas obviamente y un periodista le preguntaba a un presidente de otro país, no me acuerdo de cuál, le preguntaba cuánto tienen de inflación y el presidente no sabía lo que era la inflación. O sea, yo no estoy diciendo que no sepamos lo que era la inflación, pero no que tengamos más del 100%, no sé cuándo tenemos, 150%, no sé cuándo tenemos, pero realmente es triste pensar que en un país como nosotros tenemos que estar en esta situación o tenemos que estar discutiendo este tipo de situaciones y viendo a ver si mi ley tiene propuestas más viables que el resto y ver si volvemos para atrás, si nos quedamos donde estamos, digo, si volvemos para atrás como fue la... O sea, todo parece catastrófico. Estamos en un laberinto, realmente nos encontramos así. Con lo que decís recién de la inflación en otros países, no es para generar alarma, pero es una realidad. Hoy está analizando obtener un crédito para producción, para negocio mío y hay bancos privados que están ofreciendo un crédito con tasa efectiva neta del 240%. O sea, son las proyecciones que ellos están viendo. O sea, obviamente que no da para más. Si proyectan ellos que tienen más data seguramente que nosotros, imagínense alguien, digo, yo siempre me voy a ir a lo básico, pero lo básico es el día a día. Digo, una familia de cuatro, de cinco, que pague un alquiler, que tenga... Yo siempre lo digo con mi mujer, con la familia, uno se ajusta, comprará menos comida afuera o ahorrará o buscará una segunda marca, pero hay gente que esto depende de comer o no comer. O sea, hay gente que es muy crítico. Es grave y es triste, es triste realmente. Pensar que... No sé, yo pensar que los chicos no tengan para comer o que cada vez lamentablemente haya más merenderos, que la verdad que eso no es... No, no es grato. Eso no es lindo decir, no, si hay cada vez más merenderos, hay cada vez más comedores, hay cada vez más chicos. La verdad que no es. Nosotros todo el tiempo, sea por redes sociales o por contacto directo o en la calle, nos dicen, che, voy a abrir o abrir un merendero o un comedor en el barrio para dar el comer, aunque sea los fines de semana o los almuerzos y nos piden ayuda porque ellos lo hacen con la mayor vocación del mundo pero sin recursos y sin ayuda tampoco estatal. O sea, que buscan en el sector privado o en alguna otra organización que les pueda solventar. Y bueno... Y estamos hablando de una ciudad como la nuestra que gracias a Dios tiene, bueno, muchas empresas y que tiene... No es el culo urbano, no es el culo urbano profundo que hay gente que vive otra realidad. Tal cual que sí. Tal cual que sí. Bueno, ¿qué esperás para las generales? ¿Cómo te estás preparando? ¿Ya estás pensando? Ya estamos planificando la estrategia electoral, la estrategia con Marcelo y con todo el equipo para poder plantearle a la sociedad. Estamos muy confiados porque entendemos que tanto Alessandro como Kessler tuvieron un escenario muy favorable que manifestaron todo su potencial y nosotros con una interna presidencial que nos arrastró para abajo con desprestigios y operaciones políticas y mediáticas que también nos perjudicaron. Porque crees que eso nos perjudicó, ¿verdad? Lo que a nivel nacional nos arrastró un poquito... Y el conflicto que hubo entre los candidatos presidenciales por supuesto que hay gente que se ha manifestado dolida por eso y hay puesto el voto blanco que acá en Salto fue de dos mil y pico de votos. O sea, todo ese voto blanco, ese voto que está... que fue a Milay el voto bronca que en el local fue para otro... Hubo mucho corte. Mucho corte. Creo que tenemos dentro de los puntos por el cambio como la segunda fuerza local somos los únicos que podemos hacerle fuerza a los Alessandro acá en Salto. Así lo entendemos, así lo vemos y estamos trabajando en consecuencia para poder transmitir a la sociedad eso, que somos la única opción que tenemos si queremos cambiar la realidad local. Así que de esa forma estamos con mucho entusiasmo con mucho compromiso también entendiendo que la situación local es delicada pero escuchando y atendiendo y dando la respuesta que podamos ir dando. Igual, claramente como bien decías vos anteriormente ¿crees que va a ser posible? Por ejemplo en el caso de que seas el intendente y tenés como presidente a Milay ¿no va a ser fácil esa gestión? No, lo que te decía en un comienzo ellos apuestan a recortes de presupuestos de partidas presupuestarias de paralizar obras de privatizar un montón de cosas y se ve afectado y nosotros estamos preparados porque estamos trabajando en un municipio austero ágil, dinámico que permita ahorrar recursos para poder si nos toca hacer gobierno nacional hacer una cosa y si nos toca acompañar a una presidencia de Milay tener los recursos administrar los recursos para que a la ciudad no le falte nada. Y también puede pasar que se devuelta o sea que lo que haya pasado en las PASO no pasa en las generales a nivel nacional Por supuesto y a nivel nacional pasa lo mismo hoy creo que hay una polarización a la derecha entre juntos por el cambio de Milay y quien entienda un país normal y serio y con previsibilidad apostará por Patricia Bullrich y quien quiera romper todo y arrancar de la ceniza que es algo inviable pensará en Milay yo creo que va por ahí lo nacional y lo local entre el Sandro y nosotros que somos la única opción Excelente Bueno, muy bien Esteban muchísimas gracias por estar con nosotros bueno ustedes saben que luego de las PASO bueno tuvimos a prácticamente casi todos los precandidatos y bueno y ahora los candidatos ahora son candidatos todos así que bueno muchísimas gracias por estar con nosotros seguramente nos seguiremos viendo y bueno te agradezco te agradezco y bueno vamos a ver cómo continúa esto ahora estamos tranquilos no arrancó la campaña así que por lo menos para nosotros estamos tranquilos pido disculpas el domingo que no tuvimos posibilidad de charlar terminamos muy tarde me dijo que tenía miedo que no sé que estaba asustado la incertidumbre yo llegué al comité me senté siempre del cómputo a ver los resultados y era como vos decís subía, bajaba subía, bajaba estábamos exhaustos esperanzados pero por supuesto con esa incertidumbre y terminamos después de las 12 de la noche con el conteo final así que se hizo muy largo el día pero bueno victorioso y mucho satisfecho con la tarea que hicimos excelente nosotros nos vamos a un pequeño corte volvemos enseguida chau